La Defensoría del Pueblo en Antioquia señaló que la tutela fallada a favor de los internos fue interpuesta luego de una inspección hecha a los centros penitenciarios de Bellavista, El Pedregal, Itagüí y Puerto Triunfo, en los que no hay un médico que atienda de forma permanente. Allí encontramos que no se estaba prestando el debido servicio médico al personal de internos e internas. Los defensores de derechos humanos que trabajan con la población carcelaria en Antioquia celebraron el fallo que obliga a mejorar la salud de más de 14.500 internos en 20 cárceles del departamento, pero se mostraron escépticos frente a la ejecución del mismo. Lo más grave del asunto es que esta crisis humanitaria que reina en los establecimientos penitenciarios del Valle de la Burra, del Departamento y de la Nación, todos los días nos está dando señales de lo mal que está. Y como si eso no fuera poco, lamentablemente tenemos que decirle al pueblo colombiano que el gobierno, muy por el contrario, se interesa muy poco por esa situación. A pesar de que la Defensoría del Pueblo ya se reunió con las directivas de la EPS Caprecon y del INPEC en Antioquia, no hay una solución inmediata a los requerimientos, por lo que la entidad procederá la próxima semana a interponer una acción de desacato. ¡Gracias!